Está Rodrigo Cabo del otro lado, vamos a saludarlo a Rodrigo, que tuvo la gentileza de atendernos. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien ahí? ¿Vos cómo andás? Bien, bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Feliz año ahí para todo. Gracias, igualmente, Rodrigo, igualmente. Muchas gracias. A ver, contame tu gol, el del otro día, contámelo al aire. Fue puertas cerradas, viste, que algunos no pudimos entrar. ¿Nos contás el gol? Fue, llega la pelota por afuera, una triangulación hubo ahí, Axel la juega afuera, Iván. Iván Arqueda tira un centro y yo anticipo al primer palo y justo un muy buen centro tiró, no un centro, tiró un muy buen centro. Y anticipo el primer palo, me tiro de palomita y le cambió el recorrido a la pelota y entró al segundo palo. Muy lindo gol, más de nueve, ¿no? Muy lindo gol de nueve. Lindo, lindo, estuvo lindo, sí. Me contaron que jugaron un buen partido, un muy buen partido a grandes rasgos, en lo general, ¿no? El equipo, ¿fue así? Sí, sí, jugamos un gran partido, aparte lo positivo fue que estábamos captando la idea del técnico y creo que salió muy bien lo que nos pide. ¿Volviste distinto? ¿Volviste con eso que fuiste a buscar a Villa San Carlos? Con la experiencia, con los minutos, ¿crees que hoy podés pelear un lugar tranquilamente con quien venga? Sí, yo creo que sí, que volví distinto y sí, que el lugar lo puedo pelear. Yo creo que volví con confianza, que para nosotros, para los jugadores de fútbol es muy importante, es fundamental. Y creo que sí, estoy para pelear con cualquiera. Hay una cuestión que está relacionada con la actualidad, y hoy lo estábamos charlando, ¿no? Por ejemplo, no sé, se fue el Toro Blanco a préstamo, se fue David Leesma, se va a ir a préstamo ahora seguramente, se fue Camilo Machado. ¿Vos ves que en tu posición no llegan los futbolistas y te empezás a ilusionar? ¿O crees que puede ser un final posible esto de volver a salir a préstamo? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué evaluación haces vos? El Rodrigo Cabo, el futbolista que llega y charla con su familia en su casa, ¿no? Sí, yo por ahora, como decís, no llegaron delanteros, pero bueno, el mercado todavía no ha cerrado y suenan varios nombres y está perfecto, es así. Pero la idea mía es quedarme, yo quiero ser parte del proyecto de este año, como ya lo dije, y mostrarle al cuerpo técnico que quiero estar, a la dirigencia también. Y bueno, si no es así, tendré que salir a préstamo, lo haré de la mejor manera, como lo hice el año pasado en Villa San Carlos. ¿Qué te dice Mario, Mario Siacua, en cuanto a estas posibilidades que tenés, a la consideración, teniendo en cuenta, por ejemplo, que calculamos o pensamos que David Leesma iba a tener chances, sin embargo, le toca posiblemente volver a salir a préstamo. En esta oportunidad, ¿qué hablas con el técnico en cuanto a, como para ir palpitando tus posibilidades? Aún no he hablado nada, desde que personalmente los dos solos con Mario no he hablado nada, creo que ahora, en la vuelta ahora a los entrenamientos, yo creo que voy a hablar para ver mi situación y para poder tomar una decisión de acorde a lo que voy a hacer en mi futuro. Pero como te dije, todavía no he hablado nada y hablaré en los próximos días. Ahora, desde las acciones del técnico, no imaginas que te sentís considerado, te vine poniendo en el equipo titular, en los últimos amistosos, ¿eso algo te puede marcar o crees que todavía no? Sí, todavía no han llegado todos los refuerzos. Uno se ilusiona, obviamente, aparte, bueno, en el último amistoso me ha tocado convertir, que para mí es muy importante para la confianza, pero todavía no han llegado refuerzos y van allá delantero, no importa a quien llegue, porque a la larga termina jugando el mejor, pero si me puedo quedar a pelear a un lugar, esa sería mi idea, me gustaría mucho quedarme. ¿Consumís medios, redes sociales? Viste que se habla de Anselmo, Sandoval, de Castro. ¿Soy consumir redes sociales, información, medios o no? Sí, sí, lo veo, entro a las redes sociales y lo veo, pero bueno, son rumores que puede pasar cualquier cosa, hasta que no sea concreto puede pasar cualquier cosa, pero sí, soy de consumir redes sociales. Hoy, recién nos decías, ahora la vuelta a los entrenamientos, se vuelve mañana a la tarde, voy a charlar con Mario a ver cuál es mi situación, y a partir de eso ver. Claro, sí, a partir de lo que él me diga, de su punto de vista, yo ver a ver qué decisión tomo, si puedo quedarme a pelear a un lugar, o si puedo salir a préstamo para tal vez ser útil en otro lado. ¿Cómo se encara ese tipo de charlas? Porque la verdad, Rodri, es difícil también, ¿no? También es dependiendo de, yo creo que Mario es una persona a la que se le puede ir a hablar, y creo que me va a ir de frente y me va a decir lo que realmente piensa, para el bien mío y para su bien también. Yo no quiero ser una piedra en el zapato para él, ni mucho menos para el club. Si puedo ir a sumar a otro lado, encantado, yo voy y sumo, es para mi futuro, para mi carrera, todo aprendizaje. Entonces, yo creo que, como te dije, que se le puede ir a hablar y que me va a ir de frente y me va a decir las cosas como son. El otro día hablando con nosotros, después del amistoso, el presidente de Quilmes, Mateo Magadán, nos decía que, ya mirando el partido, el presidente de Armenio le preguntó por vos, y dijo, ¿quién es? Cómo me encantaría tenerlo en Armenio. O sea, más allá de esto, ya estás despertando interés en otros clubes. ¿Te llegó algo de esta versión? Sí, sí, como te digo, primero la prioridad es Quilmes. Yo me fui de chiquito de mi casa para poder jugar en Quilmes y la prioridad es Quilmes. Aparte, sueño mucho, muchas veces, con jugar en Quilmes, con gritar goles en el Centenario, con toda la gente. Pero bueno, de no ser así, para que eso pase, tienen que reunirse varios factores y, de no ser así, veré la mejor alternativa, dependiendo de cuánta tenga, y ahí tomar una decisión. Sí, sabía de lo que habló Mateo, pero bueno, a mí y a mis representantes no nos han comunicado nada aún. Te voy a hacer una consulta que recién charlábamos, ¿no? Y vos fuiste muy claro. ¿De dónde sos, Rodri, vos? De Trenkelauquen. Viniste de muy chiquito, esto ya lo hemos contado en tus notas presentaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tu sueño es gritar goles en el Estadio Centenario, con toda la gente, lo marcabas recién y que vos te querés quedar, etc. ¿Cuánto desgasta estas ganas que tiene uno, o que tenés vos, a la hora de pensar en tu futuro? El hecho de irte a préstamo a San Carlos, volvés, tal vez tengas la posibilidad de irte a préstamo. Digo, que no te den esa posibilidad, terminas desgastando un poco el sentimiento. Te cuento algo porque seguramente no estabas escuchando. Hablábamos de David Ledesma, ¿no? David, lógicamente, cuando estás en inferior de Quimera, ¿tu sueño cuál es? Llegar a la primera y poder jugar. Y David tuvo muy pocos minutos y esta sería la tercera vez que se puede llegar a ir a préstamo. Digo, ¿esto creés que termina desgastando un poco estas ganas de debutar en el Estadio Centenario, de hacer un gol, de gritarlo con toda la gente? ¿Crees que puede llegar a desgastar esto? ¿En tu caso personal lo desgastaría? Sí, yo me lo tomo más como aprendizaje, como todo aprendizaje. Si justo tengo que estar en el momento indicado, con el técnico indicado, que le guste mi manera de jugar y trato de tomármelo todo con calma. Si me toca salir a préstamo otra vez, lo haré y tal vez no me ven preparado a jugar en Quilme, o tal vez me vuelva a ir y vuelva a venir y llegue un técnico o siga Mario y me vea más preparado aún. Y es relativo eso. Yo creo que en mi caso, personalmente, yo me lo tomo más con calma. Sí te digo que me gustaría, me encantaría jugar en Quilme y sí, lo sueño y muchas veces no sé, bueno, pero también trato de ir a otro lado. A mí me gusta jugar al fútbol y trato de ir a otro lado y hacer, poner la misma gana en otro lado. Está muy bueno lo que decís, porque, a ver, hay muchos futbolistas que durante mucho tiempo creen que si no juegan en la primera de Quilme se cae el mundo. Y después cuando se van, después de haber hecho inferiores en el club, etcétera, cuando se van, se dan cuenta que tienen que vivir del fútbol y que quieren vivir del fútbol y que aquel equipo que te abra las puertas siempre, lógicamente, va a ser una opción viable y muy interesante. Está muy bueno esto que decís, porque vos decís, lógicamente, yo sueño con jugar en Quilmes, mi sueño es jugar en Quilmes, pero la realidad es que a mí también me gusta jugar a la pelota. Claro, tal cual, yo, nosotros siempre hay que valorar el lugar en el que estamos. Hay muchas personas que quieran estar en el lugar que estamos nosotros, así sea yéndote a otro club, otra categoría inferior o lo que sea, hay muchas personas que quieren estar en nuestro lugar y hay que valorar siempre el lugar, siempre queremos más porque la ambición siempre está, pero yo también sé valorarlo donde estoy y sí, como te dije, me gustaría mucho jugar en Quilmes porque conozco todo prácticamente ahí, me crié ahí, pero bueno, si no se da, llegará en otro lado y en algún momento tal vez me reencontraré con Quilmes. Rodri, muchísimas gracias, fuerte abrazo, nosotros hablando de reencontrar, nos vamos a reencontrar mañana en el entrenamiento de Quilmes y ahí sí te vamos a joder, mañana, pasado, para ver si pudiste echarla con Mari y a ver qué novedades hay, pero más allá de esto, muchísimas gracias por la nota, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de llamarme. Abrazo grande. Hasta luego, viendo pronto. Chau, chau. Bueno, Rodrigo Cao, hablando un poco, tomándoselo con más naturalidad, está la posibilidad de que Rodrigo se vaya, yo creo que cuando lleguen tres delanteros veremos, porque además van a ir tres nueves, veremos si Rodrigo se queda.